Juntas, 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 emprendemos. Juntas emprendemos. Juntas emprendemos. Mujeres rompiendo el imaginario colectivo de lo que significa emprender. Una sección hecha a sí misma. Ya está aquí con nosotras Andrea Olea pilotando la sección Crudos Días. Crudos Días, Javier. ¿Qué nos traes? Pues veamos, ¿qué día es hoy? Uno de diciembre. Perfecto. Bueno, pues si no os habéis enterado, acaba de ser el Black Friday y el Ciber Monday. Y ya podemos empezar a hablar de campaña de Navidad. Ay, me temo que sí, pero ¿no es un poco pronto para todo esto? Hombre, si las grandes superficies nos pueden meter las lucecitas y los anuncios de compra, 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 hasta la sopa, nosotras también podemos hablar de consumo, ¿no? Sí, pero de otra manera. Ah, sí, exactamente. La diferencia es que aquí vamos a hablar de consumo, pero de consumo responsable. Bien hecho. Porque en esta sección nos gusta hablar de emprender, de vender, pero también de comprar de manera más justa y sostenible, poniendo a las personas en el centro. Muy bien. Y por eso hoy os traemos un proyecto del que estamos enamoradas, el supermercado cooperativo Laosa. ¡Viva! Las conocemos. De hecho, yo he formado parte de... He hecho una pequeña aportación. Han pasado por aquí y han estado en el programa. Sí, sí, eso nos chivaron cuando estuvimos con ellas. Bueno, en apenas una semana van a cumplir un añito de vida, así que para nuestras entrevistas de garaje hemos ido a visitarlas para ver cómo resiste una iniciativa como esta. Pero bueno, Andrea, esta no es una iniciativa específicamente de mujeres. No, pero bueno, aquí somos un poco punkis y nos hemos saltado la premisa de esta sección, que es hablar de proyectos liderados por mujeres, porque creemos que es una iniciativa que resume bien la filosofía de emprendimiento feminista que tenemos en Juntas Emprendemos. Para quien aún no conozcáis, Laosa es un supermercado cooperativo. Un supermercado en el que los clientes son al mismo tiempo dueños del negocio. Exactamente. Y además, echando un poco la vista atrás, el veterano de los supermercados cooperativos aparece en los años 70 en Brooklyn, en Nueva York, con la cooperativa Park Slope Food Coop. Perdón, me he liado. En fin, aprovechamos para recomendar el documental que tienen en Vimeo, porque no solo es súper interesante, sino que precisamente fue el que inspiró a iniciativas como Laosa y otras similares en otros lugares, tanto de España como de otros países. Bueno, para quien esté perdido, ¿cómo funciona exactamente un supermercado cooperativo? Pues lo explicaba muy rápido y muy bien Sonia Trama, que es una de las socias cooperativistas de Laosa y quien se encarga de sus redes sociales. Laosa es un supermercado cooperativo y participativo. Esto significa que todas las personas que compramos en Laosa, en el super, somos copropietarias del supermercado y participamos en tres horas de nuestro tiempo al mes. Participamos pues cobrando en caja, reponiendo, limpiando, y gracias a este sistema, a esta idea de participar, pues podemos acceder a productos que son de cercanía y de calidad a un buen precio. Bueno, yo soy un convencido, pero vamos a ponernos tiquismiquis para los oyentes escépticos. Decía Sonia que a buen precio, parece bonito, pero es así en realidad, porque todo muy ecológico, todo bio, todo verde, también suena a todo caro. Sí, bueno, sinceramente yo también tenía algunas dudas al respecto y por eso nos fuimos a verlo in situ para saber si llenar el carrito salía o no por un ojo de la cara. La calidad que tienen estos productos que realmente no la hay en un super convencional. Entonces yo creo que sí que con el trabajo que nosotros estamos desempeñando podemos conseguir productos de mucha mayor calidad a un precio tan competitivo como el de otro supermercado. Y en productos de herbolario somos mucho más competitivos por ese trabajo que hacemos en común. Sí, es verdad que también es otra forma de consumir, porque el gasto al final es el mismo, porque yo creo que se compra mucho más y se tira mucho más. Y cuando tú compras comida de calidad, no tiras. Sí, quienes hablaban eran Luis y Celia, que era una pareja que estaba allí haciendo la compra. Bueno, y tú estuviste dándote una vuelta. ¿Cómo es aquello por dentro? ¿No estará un poco desabastecido? No, en realidad no. Para empezar, este sitio es la fiesta de la fruta y la verdura. Las hay de todos los colores y sabores. Y luego, con el resto de productos, bueno, vale que no vas a encontrarte la oferta de un Carrefour o un Mercadona, pero sinceramente el día que hay al lado de mi casa, parece un super de la URSS comparado con la OSA. Allí hay de todo. Sí, 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 de todo. Pero bueno, Villa, que es uno de los socios fundadores y nos acompañó el día de la visita. Le mandamos un abrazo. Lo conocéis también, ¿verdad? Sí, sí, vamos, éramos vecinos. Pues, bueno, él también te manda recuerdos y saludos, Javier, cuando estuvimos allí. Y bueno, nos contó un poco cuál era la filosofía de los productos que tienen allí, ¿no? Lo que ya tenemos demostrado es que a igual producto, si comparamos ecológico y ecológico, la OSA sale bastante más barata. Entre un 5 y un 50% hemos ya hecho los estudios comparándonos con supermercados convencionales que trabajan con ecológico y ahí las diferencias son brutales. En cambio, en convencional, lo que hacemos es igualar para que las socias no se vayan a otro supermercado a poder completar toda la cesta de la compra. Apostamos por hacer la compra en un mismo sitio. Tiene sentido. Aunque comentaban que hay que dedicar tres horas de trabajo al mes, ¿no? Lo de tener que trabajar para poder comprar, ¿cómo lo llevan los cooperativistas? Bueno, francamente, yo nunca escuché a cajeras y reponedoras currando gratis, además, tan felices como estas. Por ejemplo, tenemos a Camila, que estaba allí trabajando como cajera y nos contaba, bueno, cómo lo veía. Aquí es muy guay, o sea, de hecho, me gusta. Yo siempre soy aquí en la caja y se me va muy bien, es muy divertido. Además, es muy tranquilo el turno de la mañana y la gente es muy maja y vas pasando, vas viendo los productos. De hecho, es un problema porque voy viendo lo que la gente se está comprando y salgo con más cosas de lo que pretendía. Bueno, no es tampoco trabajar de gratis, es trabajar por el bien común. ¿No sería que pillarías a la que tenía un buen día? Prometido que no, no era la única. De hecho, por ejemplo, Carolina estaba ahí reponiendo cervezas artesanales y nos explicó también cómo veía ella esta experiencia. Haces algo que te saca de lo habitual que haces. Mi hija dice que es como ir a jugar a las tiendas. No sé si es eso exactamente, pero está bien ponerte a hacer otras tareas que normalmente no harías y entender también cómo funciona un cooperativo. Dar tu tiempo, que yo creo que es de las cosas que una persona puede dar. Más que el dinero, creo que tu tiempo es más valioso. Y luego la autogestión para algo que es bueno, un supermercado que es maravilloso, con una variedad de productos estupenda. O sea, es que lo tiene todo. Yo creo que lo que no es es cómo no viene la gente en hordas a ser cooperativista de la OSA. La verdad es que contagia en entusiasmo. Sí, y participar además en la iniciativa es muy fácil. Hay que hacer un pago único de 100 euros de capital social obligatorio, lo que te da la posibilidad de tener voz y voto en las asambleas y, por supuesto, comprar allí. Y después dedicarle esas tres horitas al mes. Ojo que el pago inicial se puede hacer a lo largo de seis meses y te dan un periodo de prueba para que veas si te convencen. Todo facilidades. Así da gusto. Oye, ¿y qué balance hacen ellos y ellas de este primer año? ¿Cómo encaran el año próximo? Bueno, nos contaban que por un lado la pandemia y por otro la apisonadora de los grandes hipermercados está haciendo polvo a iniciativas sociales como esta que aprueban por el comercio justo y de calidad. Así que realmente lo que necesitan es mucho apoyo. Escuchamos a Villa. El 2022 para nosotras es un año muy importante, básico. Tenemos que lograr nuestros objetivos. Encontrar el punto de equilibrio de la empresa para que sea viable económicamente. El punto de equilibrio de la empresa son 2.000 cooperativistas gastando 136 euros al mes. Esos son nuestros objetivos fundamentalmente, además de encontrar el equilibrio social y medioambiental. Ojalá consigan esos objetivos. Está a punto de empezar 2022, año clave para la OSA, así que ya sabéis. Si vivís por la zona norte de Madrid, os animamos a pasar a visitarlos y si podéis haceros socios que merece la pena, como habéis podido escuchar. Y ahora, más cooperativismo, pero del pasado. Historias del Averno ¡Qué miedo! Sí. En nuestro capítulo histórico y oscuro de hoy viajamos a mediados del siglo XIX, periodo final de la primera revolución industrial y momento de nacimiento de las cooperativas modernas. ¿Cuál no es en contexto, Andrea? Estamos en Inglaterra. La revolución industrial había creado una gran riqueza para una minoría burguesa, obviamente, pero al mismo tiempo había hecho crecer enormemente las desigualdades, la explotación laboral alcanzaba límites insospechados y la clase trabajadora vivía en la miseria total. De hecho, esta época se conoce como la década del hambre. Y ahí fue cuando un grupo de trabajadores tomaron las ideas sobre cooperativismo de Robert Owen y otros socialistas utópicos y pusieron en marcha la primera cooperativa de consumo moderna. ¿Y cuál fue su idea? Su idea era vender a la gente alimentos de buena calidad a un precio asequible. Suena bien. Sí, era una organización en la que cualquiera de más podía entrar tras pagar una pequeña cantidad y pasaba a ser socio y dueño. Esta asociación luego usaba los excedentes en beneficio de la comunidad, daba trabajo y apoyo económico a los miembros desempleados... Vamos, algo muy similar a lo que hemos escuchado, a lo que son las cooperativas de hoy en día. Exactamente. Esta sociedad equitativa de los pioneros de Rochdale, que así la llamaron por la localidad donde se formó, no fue la primera, pero sí la que sentó los principios de cooperatismo o cooperativismo en la que se ha pasado el movimiento posterior. Y hoy queremos hablar de una figura invisibilizada, la que fue la única mujer entre los 28 socios fundadores, Anne Twiday. Primera vez que oigo su nombre. Sí, tú y casi todo el mundo. De hecho, si buscas por internet, hay algún retrato colectivo de los pioneros, sus biografías explicando lo que hacían y cómo contribuían a la iniciativa, pero lo que no encontrarás es apenas información sobre ella. Pero tú nos lo vas a contar. ¿Qué hizo? Sí, Anne Twiday no solo pasaba por allí. Ella tuvo un papel relevante, importante en el proyecto. Los señores estaban con sus ideas de vender productos, colectivizar ganancias... Pero claro, ¿dónde metían esos productos? Pues fue Anne quien cameló a su hermano para que dejara el primer almacén al grupo. Claro, porque sin local, los productos se habrían quedado en la puñetera calle. Exacto. Además, esta señora firmó junto al resto de fundadores y en nombre propio el documento de constitución de la cooperativa y participó como miembro de pleno derecho. Todo en un momento en el que legalmente las mujeres ni siquiera podían votar o pertenecer a una sociedad comercial. Pero ella lo logró y se casó y metió al marido en el ajo de la cooperativa también. Vamos, que lia a todo el mundo. ¿Y cómo acaba la historia? Bueno, pues aunque nadie daba un duro por ella, esta cooperativa tuvo un gran éxito, siguió extendiéndose y dio pie a decenas y luego centenares de sociedades participativas similares tanto en Inglaterra como en todo el mundo. Y en todo caso, bueno, pues nosotros queríamos recordar no solo a Antuidel, sino al movimiento cooperativista, que fue pionero en muchas cuestiones, desde la defensa del consumo responsable y la soberanía alimentaria, a la lucha por la igualdad salarial y de derechos entre hombres y mujeres. Gran historia. Gracias, Andrea. A ti, Javier. Nosotras nos vamos yendo, así que solo recordar, mujeres, que si os apetece montar una cooperativa o tenéis una idea de negocio y queréis apostar por la economía social y solidaria, en Juntas Emprendemos estamos encantadas de echar una mano. Ahora hemos abierto la inscripción a un nuevo curso gratuito para consolidación de empresas y tenéis toda la información en nuestro Instagram, mujeresjuntasemprendemos y en la web juntasemprendemos.net. Pues hasta el mes que viene.